Yo lo que doy en cobrar mi cuarto es, mami déjalo así, y no me dejo 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 así, me cobro, me cobro, déjalo así, oye, me cobro, mami déjalo así, y así mami fue que me gustó, si te me pones cuatro entonces te damos entre to... Atención Raimel, grabamento y súbelo, vamos a hacer un breve análisis, atención Raimel, sobre el supuesto bloqueo que existe en el género, ya que varios medios lo han hecho y nosotros no hemos limitado a hablar sobre el tema Raimundo, si, si por qué, mira lo que hay, lo que pasa es que yo soy una persona que siempre me gusta estar en mi lado, si hay algo que no es de sumo interés, no tiene que ver con tus intereses, y yo no le veo la veracidad, entonces no hablo de ello, que pasa? Se dice que en el género hay bloqueos, que medios bloquean, que fulano bloquean, que fulano bloquean, que parenceo bloquean, señores, perdón, y yo me pongo a analizar, yo digo, pero que el bloqueo no existe, eso es mental, eso es mental, ¿sabe por qué te lo digo? ¿Por qué? Primer punto, si el bloqueo existiera, yo te hubiera bloqueado hace mucho, Sí, pero hace rato, hace rato, Al Domingo no se hubiera llegado, el mayor no se hubiera pegado en aquel tiempo, Sin ayuda de nadie. Si hubiera visto bloqueo, el Alfa no siguiera pegando temas. Claro. El Alfa no siguiera pegando temas, incluso, hay que decirlo claro, señores, se ha cometido una injusticia con el Alfa. ¿Cómo así? O sea, según dice el público, no lo digo yo, porque ahorita no me digan sus sobritas, digo. O sea, en el sentido de que el Alfa, uno de los artistas que más temas pegó en el 2016, ¿o me equivoco? Sí. El que más temas pegó. No, no, no. No hubo uno que no lo pegara. No hubo uno que no lo pegara. El que más pegó. El que más pegó. Y lamentablemente, solamente en los distinguidos premios Q, solo tuvo una nominación como colaboración del año. Según me informan, como que hubo fuentes que metieron manos, pero eso no lo creo porque no es de mi incumbencia. Ahora, simplemente estoy diciendo lo que dice no soy yo, pero continuando con lo del bloqueo. Eso es mental. ¿Tú sabes que yo le llamo bloqueo remoto? ¿A qué? Algo que hicieron con Alex B, por ejemplo. Sí. Ejemplo, Alex B, su equipo de trabajo, pagándole dinero a un medio para que le hagan un trabajo. Entonces ese medio coge el dinero y no le hace el trabajo como es. Y después termina acabando el artista. Eso es bloqueo. Sí. Porque lo está ultrajando. Está quitando su cuarto. Está quitando su cuarto y también lo está acabando. A eso yo le llamo. Le pone una copia barata también al lado. Ey, ey. Eso lo dijo Alex B. Ah, eso es verdad. Entonces, señores, hablando de ese mismo tema, esa persona que tú dices, que tú dices, esa persona, yo no lo veo como bloqueador. No. ¿No? ¿Seguro, Suso? No, pero te voy a explicar el por qué. Ay. Entonces yo creo que pasa. Por ejemplo, pasó ese impercance con Alex B, pero ya Alex B salió de ese lado y empezó a trabajar en otro lado. O sea, en este tiempo hay más opciones. Si tú no quieres trabajar con fulanito, pues simplemente no trabaja. Ahora, si tú vas donde es fulano, porque mira, mira donde está la supuesta mentalidad del bloqueo. Sí. Hay nuevos talentos, por ejemplo. Ajá. O artistas, porque si hay artistas que pegan, se buscan su par de pesos. Vamos a poner de capo lo ayuda con sus páginas. Bien. De capo lo ayuda cuando está desgranado. Ajá. Pero cuando ese artista se pega. Ni lo ve. De capo ni lo ve. Porque cuando el artista va bajando, viene Andrés de capo y le dice, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Qué sí o qué? Apóyame. El barro. ¿Qué? ¿Qué? Espérate. No, el barro está frío. El barro. Ok. Apóyame. Entonces tú no lo apoyas. Ya tú lo estás bloqueando. Ya tú lo estás bloqueando porque tú no lo apoyas. Ejemplo, nuevos talentos. Con todo el respeto que se merece. Lo digo porque ya me ha pasado el caso, lamentablemente. Sí. Te envían una canción. Ajá. Loco, apóyame. Sin conocerte. Tú no sabes quién es. Sí. Te tiran por WhatsApp o te llaman un día en por Instagram. Ajá. Loco, apóyame. Porque tú no me apoyas. Tú no sabes quién es, ¿verdad que no? No. ¿Qué tú haces tú como empresario de la música? Tú verás que tú vives de esto. Tú le pasas tu número y tú le dices, hermano, ahí están los números contratos para que hablemos de negocio. No, yo no tengo cuarto. Ajá. Ok, hermano, no hay problema. Disculpe, será en otra ocasión. Porque por el momento no estoy interesado en otro artista o en colaborar de otro artista. Ah, yo pensaba que ustedes eran más humildes. Ustedes son bloqueadores. No suenan a uno para que uno no suba. Por los artistas que ustedes tienen. O sea, ¿qué te digo? Qué difícil. Ahí es que yo me centro para decir que el bloqueo es mental. O hay personas simplemente que altistas porque creen que no son en un medio, ya lo están bloqueando, ¿no? Tienen que sacarse ese tabú que hay de la cabeza. Sáquense ese tabú. Porque, por ejemplo, el Alfa dividió con un medio importante que me reservo el nombre. Y el Alfa está pegando los temas más rápidos ahora, Raimundo. Para que esté claro. ¿Sabes qué crees que ha dicho con eso? El Alfa tiene un tema ayer. ¿Qué fue? Eso está pegado. Está pegado. Qué video, loco. Qué video. Eso está quedado con la calle. Está rompiendo. Calidad demasiado dura. Eso está quedado con la calle. Entonces, señores, creo que la solución está en trabajar más. Sin importar lo que pase. Si usted camina por ese camino, no le combino. Siga caminando. Métase en otro camino. Pero siga trabajando. Olvídese que esa persona o medio, lo que sea, no la apoyó en ese instante. Porque, por alguna razón, pero siga caminando. Que si usted se centra, que usted vaya donde fulanito, fulanito no lo quiera apoyar. Ya sabe que usted no tenga dinero porque no lo quiera apoyar. Usted diga, fulanito me está bloqueando. Usted se centra de que fulanito lo está bloqueando. Entonces, usted se queda con eso en la mente de que lo están bloqueando. Usted no llega a nada. Sáquese eso de la mente. Hay personas en este tiempo que demuestran que el bloqueo no existe. El bloqueo no existe. Existe en la mente de los débiles. Y yo le digo, claro, al pobre de los focos lo tiran como bloqueador. Ay. Señores, él no es bloqueador porque no puede bloquear a nadie. No tiene la fuerza para bloquear a nadie. No hubiera bloqueado a mí. O hubiera bloqueado a Rompiendo, que Rompiendo tiene un video que ya tiene un millón de views en un par de días. Hubiera bloqueado al Alfa que tiene los temas que están pegados porque ahora mismo es enemigo del Alfa full. O sea, sáquense eso de la mente. Que él haga proyectos, haga cosas que beneficien a sus personas y a otros no les gusten. Sí. Cualquiera en su lugar lo haría. Cualquiera con la fuerza lo haría. ¿No me equivoco? Claro. ¿No lo harían? Claro que lo harían. Eso es simplemente. Y tal vez se encontrará raro. Eso sobre él está hablando. Yo no estoy defendiendo a nadie. Para que no digan que yo estoy defendiendo. Yo estoy diciendo hablando la realidad. Porque ya estoy cansado de escuchar decir que bloqueo, que me bloquean, que bloqueo. Mentira, eso no existe. Sáquese eso de la mente. Trabaje. Abra puertas. Un marido no lo quiere apoyar, busque otro. Hay muchas opciones. Una persona no lo quiere apoyar, busca otro. Una persona no lo quiere apoyar, busca otro. Ahora, si usted no tiene dinero para trabajar la música. No, pero muchas veces, muchas veces es no cansarse y persistir. Porque, por ejemplo, yo fácilmente puedo ir a un desozobrito, un ejemplo. Y quiero tocar la puerta para que él me apoye. Y él no te quiere apoyar porque tú no tienes dinero. Pero fácilmente tú sigues tocando más adelante. Y consigues de capo. Y de capo te dice, bueno, pues yo te voy a apoyar. Y más para adelante le dice a la esquina. Bueno, bueno. Y te apoya y así sucesivamente. O sea, tú puedes conseguir si tú sigues con la persistencia. Porque esto de la música, lo primordial es tú tener persistencia al momento de tener un proyecto. Las cosas no te van a llegar de un día para otro. Y si tú simplemente te detienes cinco minutos, diez minutos, una hora, un día. A pensar de que aquella persona no te apoyó y que te está bloqueando. Te estás desperdiciando un día que puedes utilizarlo en tocar la puerta de varios más. Que cuando vienan a ver si están interesados en apoyarte. Y digo esta palabra, hablo en general. Sin discriminar a ningún medio. No a ninguna persona. Simplemente porque sentía que tenía que decirlo. Sentía que tenía que hablar sobre el tema. Porque también puede ser Raimundo que como dicen que fulano bloquea, también puede decir que yo bloqueo. También. Como me han dicho. Tú eres bloqueador. Bloqueador. En serio. Bloqueador simplemente porque no quiero cederte mis medios gratuitamente porque por el momento no puedo. Porque de esto es que yo como. Y esto es como en mi familia. Y depende de mí. Al final, los artistas tienen que entender que esto es un negocio. Y si usted se pegó, no fue donde mí cuando se pegó y me dio. Fulano, mire esos diez pesos para que coma. Entonces no espere que usted cuando esté en la baja, yo lo apoye. ¿Cómo? Para después decir que fulano es un bloqueador. Porque lo dicen con muchos. Y otra cosa, Soso, también. Es otra cosa. Porque te mencioné. Eso no quiere decir que me está apoyando. Yo no le pido a ningún. No me menciones tú, Débame mi cuarto. Yo no le pido. Ah, yo lo digo Raimundo Rodríguez. Oye. Rayo Music. No me menciones. Débame mi cuarto. Yo no le digo a ningún artista que me mencione. Gracias a los artistas que me mencione a Soso porque quieran. Porque yo le digo, claro, yo no como con eso. Ahora, yo soy uno de los que me apoyo. Pero hay ocasiones que no puedo apoyar. Porque si me llevo de apoyar a todo el que aparece. ¿Cómo sostengo un medio? Y unos empleados que no cogen esa con su pago. Mira, mira Raimundo. Mira Raimundo. Ya Raimundo me chapeó con un par de pesos. Y que pase para la santa. La bichuela. Así que, señores. Estamos en Semana Santa. Época de amor y de paz. Reflexión. Artista, tomen estos días para reflexionar. Si usted va a agarrar y va a gastar 10 mil pesos. Y que rumba para una playa. Guárdelo y salga el lunes. Y repartan 10 mil pesos a los tigres. Para que te apoyen. Para los que te apoyan. No. Hay artistas que te llegan. Que tú lo ves con un flow. Sí. No, y tú de repente. Y sígueme en Instagram. Y tú entras a su Instagram. Fotos como es. Fotos como. Y tú le dices. Oye, tú le dices. Tú le dices. Te voy a ayudar. Ponme 10 mil pesos para hacer tu trabajo. Que no tiene. Que te des dos semanas para conseguir. Oye. Mira. Mira. Bye. Reflexiones de Semana Santa. Y olvídese que bloqueo no existe. Charlatanes. Soy entano, entano. Llega ya la nota. Mario, Mario. A mí me va a dar la cosa. Me busquiste a coger, trote loca. Pa' que no me agacho. Yo tengo que a la boca. Tengo un humo desacatado. Y de la mente desacatado. Ando con dos panas desacatado. Tengo un humo desacatado.